32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. ¿Para qué lo escribiste? Para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. ¿Nos conocemos? Sí. No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. No. Gracias.